Música ¿Y el Jose? ¿José? ¿Están ayudando a tu abuelita? Mira, Ana su cicle Ah, esta es tu cicle, va Música Ya están listos para irse Ustedes ya no vayan la hora, va Hoy sí se va a quedar Se armaron la cocinita, va Ya le dijeron a la dueña que ya se van a ir ¿Ya? ¿Y qué dijo? Ya entregó la coche La coche que tenía aquí, ya la entregó ¿Ya la entregó? Ay, yo estoy emocionada ustedes, de verdad Yo estoy emocionada Dime Papa ¿Y qué? ¿Tortillas, don? No, puede ver Ponle un poco de vacuna que te dieron Ponle frijol Toma ahí No, bueno ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Frijol? 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 No, frijol. No, frijol. ¿Frijol negro? Estaba ponadito para el amor Sí Para el amor Tu, más va a estar ahorita para el amor Ya sale Ah Ahí tienen buena leña, va Ah, ah 12 ¿Y cómo se ha portado, doña Cecilia? Bien Bien Bien, muy bien, ¿no? Bueno, sin embargo Coca, puta Deja tu cabecera ahí Sacar el agua Jajaja Sí, pues ya quitaron todo lo de aquí también, va Ya todo lo quitaron Ya sólo para ir a agarrar camino, va mucha ¿Y de aquí cómo van? ¿Ya empacaron todo también? Pero ya no Ahí están las cámaras Ay, aquí ya está solo, listo para ir ¿Y eso es una máquina de coser, va? ¿Quién hace costura, tu mamá? Pichol ¿Ah? ¿Cuánto pichol es el...? ¿Qué tanto maíz? ¿Cuánto maíz? ¿Dónde ahí? No ¿No hay tierra? No maíz ¿Dónde está José? Allá Filoy Ay, no te entiendo Rosita ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sonito Ah, ya está guardado todo ¿Eso fue lo que sembraron acá? ¿Eso fue? ¿Lo de aquí? No ¿O lo que fueron a traer? A ver ¿A traer fueron? Ajá ¿Lo que siempre van a recolectar? Ah bueno Todo eso recolectaron Todo ahí Ahorita Ahorita la mamá ¿Van a ir a traer más? Sí Todo limpio muchachas Sí mamá Me quemó todo ¿Y los poquitos? 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 ¿Los poquitos? ¿Los poquitos? No, ya, todo eso ¿Los poquitos? No No Para la víctima muchachas Qué buen terreno tenía José ¿Cuántos viajes vamos a tener que echar aquí? Digo que unos dos viajes Te trae un poco de agua ¿Les gusta andar dentro del polvo? Sí ¿Cuándo? ¡Antonio! ¿Y aquella se fue aña Justa? Te acabo ahí Ay con las naras Le fue porque Quiero avisar que él pueda traerlo Todo lo que nos iba a hacer Cómo se llama y usted también va no increíble pero antes solito se quedan ustedes ahora lo que tienen que decirle a la abuelita es de que vaya a hablar a la escuela rosita para que den la papelería de los nenes los pueda trasladar allá para que puedan ellos estuvieran como sean que tiene a decirle a le pasa algo segura mira pues le pasa algo ya puede ser tu frijol rosita ya y ahí es donde sacan agua ustedes y agarra agua el agua camino por acá y a la cecilia y ya hacía falta estar aquí va hacía falta los botones y ahorita si ya no se va a ir va? conste pues conste no es verdad esta buena y así aprovecha que su mamá le dio la oportunidad de venir otra vez ahorita me dijo para que ella me dijo ahí se cae la basura y ella le fue montonada a ver si hay que ayudar a la mamá porque ella se cansa y me dijo te apuras y vaya le dije yo la maría poneme los frijoles y me ponemos una cosa y otro se quema para una y estaban quemando un poco de basura y eso lo llenan de agua si si ah ese es el filtro eh y lo lavan primero ah ah bueno la rosita ahora si ayuda ah ajá por la regañada pero quien de doña justa o suya mi mamá es rebelde ah pero por el bien de ella mamá es rebelde pero quien le enseñó a ser rebelde fe ajá a ver te quedo limpi no todavía lo tienes que seguir la van ¿y eso que le echan? F void cloro cálcastica a jabón a jabón pero no le echan ya no hay ya son los días faltan ya son los días pero tengo que cargar el camión y volver a descargar hoy ya no van a ir a armar nada ah solo la cocinita ya solo la cocinita esa es tu pasta es de un costal sale mejor eso que uno que venga en el mercado se arruina luego es más caro voy a instalar y todos los días la van ese filtro todos los días y el agua es que el agua que ustedes toman es del pozo y ya sale cae limpia limpia si pues ya se queda el sucio ahí lo bueno que a nadie le ha hecho mal pero bueno pensamos que estaba ya justo que veníamos a hablar con ella ajá pero fuera de cámara les vamos a dar la información a ustedes para que o si no le llamamos porque le estuvimos llamando y abusó nos tiraba entonces por eso fue que venimos pero estén pendientes entonces del traslado de esta familia para para su nuevo hogar y diga adiós doña Cecilia adiós 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 no sean rebeldes adiós